Desde este lunes 17 de enero 2022 se amplió el horario de la atención de los contribuyentes en la Municipalidad de Pérez de León, específicamente en el área de pago para que lo tenga muy en cuenta la población. De lunes a jueves se atiende de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esto debido a la gran cantidad de personas que se han estado acercando a las arcas municipales con el objetivo de pagar sus impuestos y también a todas aquellas personas que también tienen que hacer trámites. Por esa razón se tomó esta decisión. Para más información puede comunicarse a los números telefónicos 2220-6649, 2220-6650 o 2220-6651 o bien puede escribir al correo electrónico siat.g.gov.cr. Recuerde que a partir del 17 de enero se amplió el horario de atención. Gracias por ver el video.